¿Qué es la reforma sobre el fiscal? Es decir, la decisión estará a cargo del Ejecutivo y el Legislativo, sin incluir a la sociedad civil en el proceso, dijo Ricardo Monreal, quien será coordinador de los senadores de Morena. Esto la verdad es bastante preocupante y da muchísimo que pensar porque se supone que el primer fiscal que se tendría que presentar, que debería tener el país, iba a salir desde hace ya más de un año, pero se detuvo precisamente porque las organizaciones sociales y también incluso los partidos, es más, hasta Morena en el Congreso estuvo pugnando para que no fuera un fiscal carnal, pero ahora resulta que para el gobierno que va a entrar, pues no es prioridad. Esto quiere decir, en otras palabras, que estuvieron nada más haciendo demagogia, politiquería barata, porque ellos van a estar en las mismas. Dice el texto de Animal Político, El Movimiento de Regeneración Nacional tendrá mayoría en el Legislativo y con ello la posibilidad de aprobar las reformas prometidas en campaña. Sin embargo, no está previsto reformar el artículo 102 constitucional, una de las exigencias de la sociedad para evitar que el próximo fiscal general sea un fiscal carnal. Dicha reforma no es prioridad, advirtió Ricardo Monreal, personaje cercano al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y cuyo nombre ha sido manejado por el propio exjefe de gobierno del Distrito Federal para coordinar la bancada de Morena en el Senado. Por eso, dijo, el fiscal general será elegido mediante el método establecido actualmente en la Constitución. La decisión estará a cargo del Ejecutivo y el Legislativo sin incluir a la sociedad civil en el proceso. ¿Cómo es esto? Pues bueno, el PG ya lo había adelantado y la gente se negó a hacer caso a esto. En su proyecto original que presentó cuando apenas empezaba la campaña, decía que él lo iba a nombrar, él iba a nombrar al fiscal y que lo tenía que aprobar el Ejecutivo y el Legislativo, los senadores y diputados. Después dijo que no, que iba a mandar una terna, que es lo mismo, en lugar de un amigo te mando tres y tú escoges a cualquiera de ellos. Pues bueno, resulta que se va a quedar igual, ¿no? Porque no va a haber ninguna posibilidad de que este fiscal, como pedían las organizaciones sociales, como yo creo que pide todo el pueblo de México, se elija a través del voto, ¿no? Vamos a votar todos por, a ver, que presenten sus candidaturas, fulano, zutano, mengano y que se escoja, que el pueblo decida quién va a ser el fiscal. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues porque a lo mejor tienen miedo de algo, ¿no? Y ya viéndole la cara a este ladronazo, perdón pejes, es que ustedes así le decían, cuando era malo, cuando se peleó con AMLO, ya ahora ya es bueno y ya no lo ven como ladronazo, pero a mí se me quedó en la cabeza esa idea de que sí, sí es un ladronazo, sí es un ladronazo. A lo mejor este ladronazo piensa seguir delinquiendo y entonces pues necesitan un fiscal carnal porque si no de otra forma puede ser que los lleguen a procesar. Es una mentada de madre. No va a cambiar absolutamente nada si siguen con esto. O sea, cada que, a medida que van avanzando los días después de la elección, ya no hay campaña, pues empiezan a despojarse de la careta, ¿no? Es la realidad. Entonces, ¿para qué demonios se reúne la tía Tatis de los pejes con las organizaciones sociales hace unos días? Y dijo, incluso en muchos medios, es más, lo repitió en Televisa, no va a haber fiscal carnal, puta, que se pongan de acuerdo, ¿no? ¿A quién le creemos? ¿A la tía Tatis de los pejes o al representante de los senadores por parte del cártel de la secta en el Congreso? Ya dicho así por el propio López Obrador. No cabe duda es el gobierno de la chimoltrufia, pero pues no va a haber fiscal electo por el pueblo, va a haber fiscal carnal porque pues no es prioridad. Hay otras cosas ahorita más importantes, como si no se estuviera adoleciendo precisamente de impunidad y de, bueno, y de una PGR que crea casos como el del Vester Gordillo y después se le cae, ¿no? Por hablar de un ejemplo del más reciente. No, no es prioridad al fin y al cabo en materia de impartición de justicia. Híjole, tenemos un 10. Ay, tómense un traguito de agua para que se bajen este mal rato, pejes, se los dijimos. Saludos. Saludos.